¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a la clase de primarios! Amigos, llegó el momento de alabar a Dios. Yo soy feliz porque Jesús es muy buena conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy buena conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo quiero estar tranquilo, si todo aquí va mal, no me preocuparé. Si fuerte el viento es, Jesús es mi amigo y me da protección. Por eso soy feliz y canto esta canción. ¡La, la, 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 la! ¡Hey! Ahora quiero invitarte a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias por cada cuidado que tienes con nosotros. Esta mañana queremos pedirte tu compañía y que en cada momento podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el versículo de la lección se encuentra en Isaías 30, 21. Tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. El mensaje de hoy es, escucharé el suave susurro de Dios. Mabe, 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 quiero contarte un secreto. ¿Qué pasó, Manecí? ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué ocurre cuando una persona susurra? Las personas tienden a responder también con un susurro. Y para eso es muy importante prestar mucha atención para poder escuchar. ¿Sabías que Dios susurra a nuestros oídos también? ¿Te tomas tiempo para escuchar la voz de Dios? Mmm, esto me recuerda al mensaje de hoy. El título de la lección de hoy es, El suave susurro de Dios. Hace mucho tiempo, Elías, el profeta de Dios, tuvo mucho miedo. Elías estaba huyendo para salvar su vida. La esposa del rey Acap, la malvada reina Jezabel, trataba de matarlo. Elías había olvidado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. Había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió durante cuarenta días, cientos y cientos de kilómetros rumbo al desierto. Finalmente, llegó al monte Oreb, el monte sagrado de Dios, y ahí se escondió en una cueva. Dios le preguntó, ¿Qué estás haciendo aquí? Se puede adivinar que Elías sentía mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, Señor. Los israelitas te han rechazado. Han roto tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que quedo. Y ahora, tratan de matarme a mí también. Lo que Elías estaba tratando de decirle a Dios era, He trabajado muy duro por ti, y mira qué desanimado me siento. Y Dios le respondió, Sal fuera, y quédate de pie ante mí, aquí en la montaña, porque el Señor pasará delante de ti. Era una forma de decirle, Elías, ven aquí, que quiero hablar contigo. Entonces vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas. Pero Elías no se levantó, porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego, un gran terremoto sacudió la montaña. Pero Elías no se levantó, porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto pasó un terrible fuego, Pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo o sonido suave y delicado. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmulo o voz suave. Y en ese silbo o sonido suave y delicado, Elías reconoció la voz de Dios y se cubrió la cara con su manto. Luego se puso de pie en la entrada de la cueva para escuchar a Dios. Otra vez Dios le dirigió a Elías la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado con Elías porque no confió en él. Esa voz suave hablaba solo del amor de Dios. Dios amaba a Elías a pesar de que Elías sentía compasión por sí mismo. Con esa voz suave, animó al cansado profeta a seguir trabajando por él. Y le dijo que no estaba solo porque aún Dios tenía siete mil adoradores fieles que aún no se habían arrodillado ante Baal. Y quiero volverte a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez escuchaste la tierna voz de Dios hablándote a ti? ¿Sabías que Dios nos habla también mediante nuestros padres, nuestros maestros, el pastor? También hay esa vocecita interior que nos dice que es correcto. Y esa vocecita interior es la voz de Dios. Quiero invitarte a que prestes atención en escuchar la voz de Dios. Y hay otra pregunta para ti. Cuando tú haces algo malo, ¿la voz de Dios se escuchará enojado? ¡Claro que no! La voz de Dios no se escucha enojado con nosotros. Dios no se enoja con nosotros. Pero Satanás quiere que tú creas que Dios esté enojado contigo. Y eso no es así, porque Dios nos ama. Pero sí se siente muy triste cuando decidimos hacer algo que no es correcto. Es por eso que quiero que recuerdes hoy que la gracia de Dios es una gracia delgada. Es una gracia con amor que te anima a hacer siempre lo correcto. Al igual como Elías, te animo a que escuches la voz suave de nuestro amado Dios. Quiero invitarte a orar y agradecer al Señor por la delicada voz con la cual nos corrige. Oremos. Amado Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias porque a pesar de que muchas veces no hacemos lo correcto, tú nos corriges con esa delicada, tierna y amorosa voz. Muchos de los niños en este momento también abren su corazón. Tú los puedas seguir guiando y direccionando, Señor. Bendice también a sus padres que puedan tener sabiduría en guiarlos hacia ti. Acompáñenos durante este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, no olviden estudiar la lección de hoy durante toda esta semana y desarrollar también las actividades diarias que serán de gran bendición para ti. ¡Un abrazo! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!